Bienvenidos al primer mercado campesino floricultor. Este espacio es muy importante para nosotros los pequeños productores, ya que nos da oportunidad de visualizar nuestros productos a las demás personas. Muy contento porque estos proyectos nos han ayudado mucho a todos para crecer a los que somos pequeños o medianos emprendedores. Para que el campesino no se regrese a las fincas con estos productos que nos cuesta tanto producir. Mi nombre... Ay, perdón, me he perdido. Nos dan la oportunidad de agrandar nuestras microempresas y dar a conocer nuestros productos a más personas. Encontramos en la RAPE un aliado fundamental que nos ha acompañado para construir esta iniciativa de mercados campesinos en la que además se han vinculado asociaciones de productores campesinos como Uso, Chicamocha y Agrocomunales. También el municipio de Madrid nos ha acompañado para llevar hoy a la comunidad este primer mercado campesino floricultor. Por parte del Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales queremos enviar un saludo a todas las mujeres perrancas que se encuentran ahora. Los mercados campesinos son muy importantes porque tenemos la oportunidad de mostrar nuestros emprendimientos exponiendo así productos de calidad. Queremos invitar a la comunidad que nos visiten, que vengan a esos espacios para que las personas emprendedoras puedan surgir y crecer. Quiero dar un agradecimiento a RAPE por este mercado campesino. Estamos dedicados a trabajar con mucho amor y mucho cariño para que el producto salga directamente del campo a su mesa.